hola hola saluditos a todos y esta hora me encuentro por acá para el lado de san jose de himnos centro turístico estoy en esta región porque van a vender una hermosa finca yo les enseñaré a detalle este vídeo lo voy a hacer en dos partes el primero que es este le voy a enseñar lo que es la casa el beneficio el secadero y el beneficiario y en la segunda parte espero que no la vayan a perder les voy a enseñar lo que es la finca como tal vale vamos para allá bueno ya estamos en la hermosa casa de esta finca de 13 etarias y media que está en venta entonces les voy a enseñar de esta detalle lo que es la casa bueno ahora sí vamos a conocer lo que es la casa de esta finca de 13 etarias y media listo vamos para allá bueno aquí les voy a enseñar lo que es la casa mire nomás esa maravilla de casa de segundo piso tiene un buen beneficiario también un buen secadero ya les enseñaré a detalle paso a paso todo lo que tenga que ver con esta hermosa finca listo aparte de ser una finca que es la mayor parte mejor dicho toda un buen paraje también tiene una hermosa casa en un lugar muy tranquilo aquí cerquita está el parque de los ídolos un centro turístico en donde mucha gente extranjera viene a visitarlo por eso es que para estos lados las tierras son costosas pero prácticamente esta finca si está cómoda yo les voy a dar el número del propio dueño y de algunos hijos del dueño para que se comuniquen directamente con ellos para que no haya intermediarios listo vamos a enseñarle un poquitico lo que es la parte interna de la casa vale vamos para allá bueno aquí les voy a enseñar lo que es la casa en la parte interior listo aquí le han sembrado un jardín hermoso jardín aquí les enseño el piso de la casa unas baldosas muy bonitas bueno la parte superior de la casa también como pueden ver está bien organizado todo bueno esta casa es toda de material listo una casa muy excelente la casa de sus sueños mire nomás lo espaciosa lo hermosa vamos a enseñarles lo que es el garaje que me están diciendo que les enseño lo que es el garaje aquí les muestro la puerta del garaje en donde puede caber perfectamente una camioneta 4x4 motocicletas o sea que es un garaje muy amplio también también ahora que les enseñe lo que es la casa les voy a enseñar lo del beneficiadero lo del secadero que es muy importante que ustedes se den de cuenta de todo lo que tiene está esta hermosa finca listo listo entonces vamos ahora para vamos a enseñar lo que es la bodega en donde se se tiene para almacenar lo que es el abono también algo de víveres entonces esta finca está completita mire la bodega bien amplia para que echen cualquier cosa que ustedes necesiten guardar lo pueden guardar aquí en esta bodega acá ya les muestro lo que es el comedor y aquí enseguida pues está la cocina bueno entonces les voy a enseñar algo lo que es la cocina listo estaba dando cuenta que la señora la dueña de esta casita le gusta está harto el jardín tiene jardín por todas partes bueno entonces vamos a entrar lo que es la donde queda la cocinita bueno aquí queda el comedor y acá ya queda la cocina 1 un horno un jogón bien bueno entonces aquí está la hornilla de leña que no deja ni salir el humo ni nada acá está lo que es la estufa bueno me dice que una estufa empotrada que trabaja con con gas estos son los mesones tiene también en forma de bodeguita para colocar la losa para colocar la nevera para colocar cualquier cosa echar los huevos en esta gallina entonces esto les enseño en cuanto a la casa esto les enseño en cuanto a la casa de abajo no porque tiene segundo piso ahora vamos para el segundo piso bueno les voy a enseñar también lo que es la sala miren nomás como está hermosa esta sala amplia amplia para que ustedes se pongan cómodos después de salir del trabajo pueden descansar aquí perfectamente tranquilos bueno entonces esto es lo que es la sala vamos a subir ya al segundo piso de esta casa listo bueno vamos a subir a ver que encontramos por acá recuerden que esta finca es para san jose de himnos listo centro turístico bueno ya subimos acá lo que es el segundo piso miren nomás como está esto hermoso una maravilla aparte de la finca que es muy hermoso todo miren nomás esta casota que tiene esta finca aquí les enseño a detalle ya estamos en el segundo piso lo bonita esta pared parece que fuera pura piedra bueno vamos para el primer cuarto para el primer cuarto de este segundo piso miren nomás como está hermoso todo esto la casa de sus sueños y la finca de sus sueños entonces acá es donde donde habitan los patrones entonces aquí les enseño lo que es el baño bueno este segundo piso de esta casa tiene tres cuartos y todos con baño eso es muy importante como esto también tiene agua en abundancia como les enseñé hace un momento entonces por eso no se preocupen vamos para el otro cuarto a ver que nos encontramos listo bueno acá está el patrón ya relajado después de la jornada de trabajo porque ya son las 5 de la tarde entonces vamos a registrarle los otros cuartos que me están diciendo que le registre los otros cuartos que tiene esta casa bueno aquí ya entramos al otro cuarto en donde hay dos camas caben dos camas chijonier y todo en baldosa miren nomás como está toda la casa es de material una casa de esta se supera los 400 millones así como está esta casa con beneficiadero y todo entonces prácticamente esta es la finca que ustedes desearon conseguir algún día bueno aquí ya es la ducha y otro baño porque este segundo piso tiene 3 cuartos completo con baño con ducha con todo bueno acá les presento el otro cuarto miren nomás como está no les parece hermoso este incluso es el más más amplio que he visto caben dos camas amplias anchas de en este cuarto caben dos camas de 1.40 también hay espacio para poner lo que es las escrituras como ustedes pueden darse en cuenta un ropero gigante televisor también tiene otros baños porque como les dije que esta este segundo piso cuenta con 3 cuartos y 3 baños miren nomás miren nomás lo bonito que está arregladito este baño bien enchapadito y todo entonces esta es la parte de encima de la casa listo ahora les enseñaré lo que es el beneficiadero también tiene su propio sistema para lavar el café con poquita agua y también tiene un amplio secadero y ya para acá pues entonces queda lo que es una terraza en donde todas las tardes uno puede contemplar el hermoso paisaje miren nomás lo hermoso que se ve por todo lado un lugar muy tranquilo la finca de San José de Hino esto queda para la vereda El Tigre muy cerquita aquí del pavimento bueno me decían que también queda el salto del mortiño a 3 kilómetros de aquí o sea que está demasiado cerquita y a 2 kilómetros el parque del Ojido eso es muy importante saberlo por eso es que las fincas cogen buen precio para esta región las fincas son costosas es por eso porque son centros turísticos eso es muy importante tenerlo en cuenta listo entonces ya les enseñé lo que es la casa vamos a enseñar lo que es el beneficiadero bueno les voy a enseñar ahora lo que es el secadero listo este es el secadero para ustedes que les guste a usted que les gusta secar el cafecito pues entonces también tiene un amplio secadero entonces este secadero es para una capacidad de 3 mil kilos por eso les decía que esta nomás la casa el secadero el beneficiadero supera los 400 millones de pesos y como les dije hace un momento que es una finca de 13 hectáreas y media bueno también tiene un cuarto para trabajadores que este cuarto es para los trabajadores también tiene un pequeño garaje para motocicletas también cuenta con un lugar para hacer abonos orgánicos para ustedes que les gusta el cultivo miren nomás tiene ya el techo no es sino echarle la cala la cereza y ustedes mismos pueden preparar sus propios abonos orgánicos para ustedes que les gusta el cultivo aquí cae ya la cereza del café ya les enseñaré lo que es la parte interna del beneficiadero bueno yo toda mi vida he querido una finquita así en donde le entre carretera a la casa en donde pueda tener el beneficiadero un lugar en donde uno pueda procesar la cereza que es un abono muy bueno un abono orgánico para los cultivos prácticamente esta finca tiene todo lo necesario para vivir cómodo aquí tiene un lugar en donde se coloca también la leña si llueve pues no se lava porque está bajo techo bueno vamos a ir al beneficiadero para ver como es la tolva vamos a ir al beneficiadero bueno los beneficiaderos siempre permanecen sucios por eso se llama beneficiadero porque es donde se procesa lo que es el café bueno aquí les enseño lo que es la tolva del beneficiadero miren nomás la cantidad de café que le puede caber a esta tolva y como es una finca grande pues necesita buen espacio para echar el café ya que siempre necesita varios trabajadores para poder recolectar el café ya que es una finca de 60 mil árboles de café bueno aquí les enseño lo que es donde pesan el café también tiene pesadero y todo la finca entra con todo esto con todo lo que tiene la finca excepto los dueños y la camioneta bueno aquí ya tienen las herramientas de trabajo otra piecita para las herramientas colocar las herramientas de trabajo mire ahí hay una bomba y hay otra otra hay como unas 5 aquí está la motobomba entonces esta finca tiene todo como les dije hace un momento pues como es beneficiadero mantiene un poco más sucio pero entonces lo que resaltamos aquí es la importancia de que este lugar tiene todo lo necesario para beneficiar el café están llegando ya los trabajadores aquí hay un arbolito de café papayo de porte alto al pie de la casa vamos a enseñarle como es él es todo ombligoncito vea es de porte alto hay de porte bajo el deporte bajo es el mejor aunque el deporte alto pues también es bueno vea buen grano esa es la importancia también de este café también aquí al pie del beneficiador nos encontramos un aguacate cojas mire como está cargadito bueno vamos para dentro del beneficiadero están deserezando ya el café mire nomás esa maravilla un tanque inmensamente inmensamente grande así que ya esta finca tiene todo el sistema para trabajar acá tiene una lavadora de café dicen que esta lavadora utilizan poquitita agua y a pesar de que hay harta agua están usando esta lavadora para no contaminar mucho el medio ambiente eso es muy importante también tenerlo en cuenta bueno esta máquina también tiene ya el sistema de el sistema de arreglar el café acá sale lo que es el grano que no sirve para no tener necesidad de zarandear el café entonces le ponen esta maquinaria aquí ya sale el café limpiecito la maquinaria también una maquinaria con alta capacidad también tiene un lugar para colocar las herramientas vea pues aquí todas las palas asadones picas y aquí al lado del beneficiadero pues hay otro lugar para secar las pasillas acá también ya se recoge el café en este tanque listo para echar al secadero también le han puesto techo para que si llueve pues no se mueve la pasilla entonces amigo ustedes que saben de finca ustedes saben más o menos cuánto puede valer una casa como esta que les presento y un beneficiadero cuánto puede valer aparte de las 13 hectáreas de tierra que están llenas de café 24 mil árboles de papayo están pequeñitos pero entonces a la vuelta de unos dos años se coge café en cantidad para esta altura es recomendable esto la variedad papayo el borbón rosado mire unos arbolitos de borbón rosado y el catimore ya que es una altura de 1700 1700 largos para una parte y para otra 1700 y